Sí, definitivamente nosotros enfocamos en tres partes, más que la pérdida que se dan, siempre la mayor cantidad en el área agrícola, nosotros aseguramos lo que es contra las enfermedades, las plagas y más que todo la adversidad del cambio climático, sin embargo le hemos hecho frente a lo que fue el fenómeno del niño en el 2015, el fenómeno de la niña en el 2016, el huracán Otto en el 2017, eso arrojó aproximadamente 22 millones de dólares, posiblemente 18 millones de dólares normalmente, que fue la pérdida que hemos llevado a consecuencia de estas tres actividades, sin embargo nosotros tuvimos en el 2015, antes de que comenzara el 2016, perdón, 17 cuando el huracán Otto, en 7 y 8 meses teníamos proyectado hacer un pago de aproximadamente 800 mil dólares en pérdida solamente, y en el efecto del mes de noviembre que fue el huracán Otto, se nos subió a 3.8 millones de balboas, entonces eso quiere decir que son las adversidades del cambio climático los que están en contra del productor nacional y que nosotros hemos buscado todas las medidas para que esta institución camine y ya estamos a punto de firmar una contratación con una empresa internacional ya que no tenemos reaseguradora, y por qué no reaseguradora, porque administraciones anteriores habían incumplido, hoy en día estamos reestructurando, estamos devolviéndole esa credibilidad tanto a nivel internacional como a nivel nacional frente al productor y el crecimiento que ha dado o ese beneficio que le estamos dando al productor de más póliza de seguro ha permitido de que cambie totalmente la visión, el enfoque de estas empresas internacionales que tienen que reasegurar y eso es parte importante, que todo seguro debe tener un reaseguro y eso es lo que estamos logrando para dejar una institución fortalecida al 100% de lo que quiere una buena administración con apoyo y principio basado en que el que mayor beneficio debe recibir es el pequeño productor de nuestro país